Vemos que las puertas cerradas aquí, donde niña Juanita, creíamos que no estaba, pero por aquí viene. ¿Qué tal niña Juanita? Batallando. ¿Batallando? ¿Verdad? Ya están los chumpipes, ve para el 31. Pi, pi, pi. Está bonito, ve. Bueno, nuevamente estamos aquí para compartir otro video con ustedes. Bienvenidos amigos, suscriptores. Gracias que están llegando por aquí, nos están apoyando en ver cada video que grabamos. Sí, está bueno. Aquí estamos hoy este día con niña Juanita visitándola un día más. Estoy contento de estar aquí. Él me olvidó la mascarilla, pero pues sí. No me voy a acercar mucho a niña Juanita. Es un gusto poder llegar por aquí. Vamos a brindar otra ayuda más a niña Juanita en esta ocasión. Ya les vamos a explicar de qué es lo que decidimos traer hoy este día. Así es que gracias siempre al apoyo que nos están brindando ustedes como suscriptores. Que lo visiten. Mira ese, la niña Juanita. Que tal niña Juanita. Muy bien, por la bendición de Dios. Así es, no mire, que es un ángula. Una cosa. Pero se mira ahí en ese aparatito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Se está mirando. Sí. Ah, vaya pues. Mándale un saludo así a los que la miran. no lo conocí no ha salido a pasear a san gerardo no 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 me tenía regalarnos y fue y en qué se fue por allá en el carrito en el carrito de el mototaxi me imagino vaya yo al señor que tiene la paciente de venir por aquí yo me siento más contenta porque yo empiezo a andar más claro, claro niña Juanita nosotros le agradecemos también a ella vamos a ver aquí están culacas están culacas la gallina y su hijo no está no, se fue cuando la mujer allá para Honduras ¿apoya usted solita o está por aquí? yo solita yo solita solo para una sobrina si mire pero bueno aquí nosotros le traemos algo niña Juanita le traemos a niña Juanita hay unas vitaminas que allí mi papá las va a comprar ¿verdad? esas vitaminas valen 19 dólares 19 dólares 19 dólares vale de la cajita trae el señor me va a ayudar pues y le va a ayudar a ustedes también porque tiene buen corazón pero que no tiene tiempo ¿sí? el papá murió mamá murió y aquí le esperan su agún le esperan después la mamá y el papá murieron su papá le hielo amigo seguido ¿verdad? sí ah pues de una manera anónima señores les queremos contar que allí tenemos las vitaminas este son bebibles ahí le vamos a explicar cómo se las va a tomar es que esas se disuelven en un poquito de agua ajá y se toma una al día según la recomendación se agarra energía a niña Juanita bueno allí siempre preguntamos bien si las puede tomar niña Juanita y nos dijeron que sí sí entonces va a ser muy bien cuando se entiende y se las va a tomar sí se va a tomar una a diario una a todos los días y estas vitaminas se las manda un suscriptor que está en Estados Unidos y que es de la zona de aquí de la zona de Chapeltí que Moncagua por allí de esas zonas originarias y me dijo este muchacho que le manda esas vitaminas 19 dólares más otros 15 dólares que le vamos a dejar para que compre sus tortillitas vamos a ver miren son 15 dólares se hace un total de 34 dólares niña Juanita según nos dice allí el suscriptor que le gusta ver a niña Juanita porque se acuerda de su abuela se acuerda de su abuela cuando la mira usted dice este muchacho que le manda ese dinero 15 dólares más las vitaminas vitaminas vuelvo a repetir valen 19 dólares 10 unidades ¿verdad? sí 10 trae vamos a ir ya desayuno ya comió algo después vamos a ir a darle una vitamina vamos por eso miren cuando ya estén deje la sopa vamos a venir está bueno muy bien ya está ya puse el huevo a la ballina ya me de acuerdo por eso que se ve que ok 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 vamos a tomar la vitamina vamos a darle la muestra a niña Juanita como se se va a tomar estas vitaminas vamos a disolver en un poquito de agua esta Cecilia es médica médica no niña Juanita hoy se va a poner si bien robusta hasta esas canas se van a eliminar con las vitaminas me voy a hacer chipote me voy a hacer chipote de huevo es que es lo que queremos que se hagan chipotillas con mucha fe niña Juanita tiene fe si niña Juanita sabemos que de fe ella siempre dice que en las rodillas en las noches dice por eso yo me lo voy a decir a ustedes también por tener la paciencia porque yo lo voy vaya yo lo voy si pero pero ustedes tienen un corazón para el próximo si niña Juanita con gusto venimos por aquí cuando ya haya comido algo usted se la toma cuando ya haya comido algo se toma la vitamina y gracias a nuestro amigo allí porque nos ayuda Juanita del si venga a contarme por qué han tirado zacate aquí es que tiene que que la nena es muy carita por eso que veo yo que miren como le han tirado zacate todo el techo bien bonito mira de allá de lejos si es para que no para que no caliente verdad mi Juanita cuando llueve se va a comer para dormir también también agradecemos ahí el suscriptor que fue el que le mandó la ayuda a Nia Juanita gracias a él estamos aquí este día dejándole la ayuda si le manda muchos saludos a Nia Juanita verdad si vuelvo volvemos a repetir que él nos cuenta que cada vez que mira a Nia Juanita en un video se acuerda mucho de su abuela si por eso le gusta verla por eso le gusta mucho mirar los videos donde sale usted aquí en estos videos la mira para andar cortando café en la cinta y que usted fue a cortar café pues si a donde le tocó ir a Santiago a Santiago Amarilla conoce Santiago Amarilla si ah iba a cortar café si si vaya bien eso no lo sabía Nia Juanita si que le tocó ir a cortar café si es que la mayoría de personas adultas les tocó hacer eso como sabemos pobres porque no muy bien Nia Juanita cortadora de café pero ya casi no hay café tales verdad que ya casi no hay no es como antes que había por todos lados yo tengo más de años si el año pasado no fui porque estaba de todo de mí un año ya voy a estar de ya no estar bien de salud pero bien verdad pero gracias al señor le doy que me va a sanar yo porque me siento más lo que ande muy si despacio despacio miran mis pollitos si lo visité muy bien aquí la está mirando yo sé yo sé que ya retomó los saludos muchas gracias vitaminas más largo económico si así es muchas gracias un gusto estar aquí nos miramos en el video de mañana así que pendiente no se muevan de donde están gracias gracias no se muevan no se muevan